La situación, gracias a Dios, ya ha sido controlado el fuego en un galpón que está ubicado al oeste de la planta, donde se acopiaba desechos y algún otro material de alto poder de fuego. La brigada interna de la fábrica actuó en el momento, luego se sumaron los bomberos voluntarios de Aguilares, Concepción, y de la policía de Tucumán con base en Concepción. Más defensa civil de la municipalidad que se puso a disposición por cualquier emergencia. Ya está controlado el foco principal, quedan focos menores muy pequeños. ¿Saben las causas del accidente? Todavía no está determinado. ¿Heridos? Gracias a Dios no hay ninguna víctima, es más, la fábrica ha continuado con su trabajo normal, el turno que está en este momento. ¿Se estarían investigando las causas de este siniestro? Luego, si terminen de extinguirse los focos, van a empezar las pericias. ¿Estas pérdidas son irreparables para las fábricas? ¿Se puede recomponer? No, la verdad que es una pérdida importante de material que había. ¿Qué sector fue que se incendió? Un sector donde la planta tiene destinados para acopiar material de desecho y otro tipo de material, que eso estaba hacia el oeste de la misma, cercano a un depósito donde tenían inflamables, que fueron rápidamente retirados del lugar, por eso el reconocimiento del trabajo de la brigada de la fábrica que actuó prestamente en este momento. ¿Se puede calcular actividades normales en la fábrica? ¿Se seguirá produciendo? Lo que nos están diciendo los directivos que sí, 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 sí. ¿Se puede calcular la espera?